Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Starbound, el juego que más crashea del mundo Llevaba ya más de 20 minutos grabados, he adelantado bastante Y además había explicado un montón de cosas importantes relacionadas con la nueva superactualización de combate y de otras muchas cosas Incluido encuestas, misiones, armadura de steel ya hecha, en fin No es que me ha crasheado el juego solo, es que se me ha apagado el ordenador, eh O sea, no sé que leches habrán metido, pero me he quedado flipada Así que bueno, he decidido, no sé muy bien que he decidido, pero bueno Claro, es que ahora yo tengo aquí un progreso que vosotros no habéis visto Así que os voy a enseñar muy rápidamente hasta donde he llegado Que básicamente no os asustéis, porque claro, al reiniciar lo que es el sistema de combate, etc Todo se mantiene igual, pero hay muchas novedades Y luego aparte las misiones nos las han renovado, sabéis O sea, me han vuelto a dar la misión de coger el bichito y meterlo en un bote Me han vuelto a dar la del script Me han vuelto a dar que haga un café, iba a decir Un pastel Me han vuelto a dar que haga una cool jacket Me han vuelto a dar la misión por fin del primer jefe ¿Por qué? Pues porque me hice la armadura de steel Y la entregué O fui al hombre y le dije, mira ya la tengo, sabéis Entonces me han dado ya las coordenadas para ir a por el primer jefe Que las tenemos aquí en la nave Y me han dado también la del diamante de nuevo Es decir, ninguna la tenemos completada Incluso me volvieron a dar la de entregar una mesa de crafteo de madera Entregar chocolate y cosas así que hicimos en el episodio anterior Entonces, bueno, como hice la armadura de steel y todo esto, ¿vale? Porque esto ya me habíais dado vosotros los consejos en el episodio anterior He ido a esta mesa, he puesto furnish Vale, bueno, me he ido a un desierto, ¿vale? Me he ido a un desierto, un planeta desértico Que de hecho debo de tenerlo aquí logueado Porque es donde hemos ido A ver si se carga Este de aquí, ¿veis? Está en mi mismo sistema Nosotros vivimos aquí He seleccionado este, he seleccionado este He ido, he bajado y nada más bajar Un desierto tiene arena He cogido arena Porque necesitaba cristal Y aquí con cristal y otras cosillas Os voy a enseñar He hecho este, ¿veis? Necesitas cristal, iron y un campfire Entonces lo he crafteado Y lo he colocado aquí Es este que tenemos aquí Y aquí Con vuestro steel Bueno, sí Con vuestras barritas de cobre Y vuestros lingotes de cobre y de iron Crafteáis steel bar ¿Veis? Uno de iron y uno de copper Hacen un lingote de steel o de acero He crafteado todo el acero Y luego me he ido aquí abajo ¿Vale? Y he buscado Metalurgi, no sé qué Metalworkstation Que se hace con 8 de estos lingotes de acero O de steel Lo crafteáis y lo colocáis Por donde vosotros queráis En mi caso aquí Lo abrís Y aquí ya os podréis hacer La siguiente armadura En este caso, obviamente De acero o de steel Lo que necesitamos En este caso Me han pedido El gorro anterior Más 6 lingotes de steel Me han pedido La chaqueta anterior Y 10 lingotes de steel Y me han pedido Los pantalones anteriores Y 4 lingotes de steel Y ya está Así haces tu armadura Que es la que yo llevo ahora De steel Luego aquí He crafteado también Esta pistola de aquí O este Repeater No sé cómo se diría Pero bueno Me entendéis, ¿no? Con más steel Que es a dos manos Y esta de aquí Que es a una mano Entonces os lo voy a enseñar Son Este a dos manos Sale este puntero Como veis aquí Podéis disparar Con el clip pulsado Es algo lento Y hace lo siguiente Pero Estas armas Creo que ya forman parte Del nuevo sistema de combate Si le damos Esto es con clic izquierdo Si le damos clic derecho Pega un tiro adicional ¿Lo veis? Que gasta energía Y supongo Me imagino Es más potente Y la otra Es la de siempre La que utilizaríamos Junto con la linterna En mi caso Es a una mano Va bastante rápida También gasta energía Pero gasta muy poquita Entonces está muy bien Y en este caso Con el clic derecho No hace nada No sé si escucháis Que estoy clicando Y no hace nada Así que bueno Ese ha sido básicamente El cambio Yo voy a la armadura De steel equipada Por desgracia Me da un poquito de rabia Pero es que no podía Hacer otra cosa Si me ha quedado El ordenador Vamos Torcidísimo Supongo que es por eso Por la actualización Y ahora os explico Tenéis en la descripción Del vídeo Una encuesta Muy importante Para mí No sé hasta dónde Voy a poder grabar Voy a intentar cortar rápido Para al menos salvar Un trocito O el trocito Importante Porque es importante Tenéis en la descripción Del vídeo Una encuesta Tenéis tres opciones Es un clic Súper rápido Os lo pido Porque esto depende De vosotros Primera opción Continuar con esta partida Que ya está creada Por lo tanto No tiene la gran mayoría Del contenido nuevo Vale Segunda opción Comenzar una partida nueva Pero que yo Fuera de cámara Llega hasta el mismo Mismo punto Que estamos ahora Y a partir de ahí Grabemos juntos Y tercera opción Comenzar nueva partida Y grabarlo todos juntos Desde el principio Vale Tenéis una encuesta Súper facilita En la descripción Clicáis Y seleccionáis la opción Que más os guste Tenéis tres días Hasta el siguiente episodio Para votar Y de verdad Lo que salga Salió A mí no me importa Seguir con la partida vieja Y terminármela O seguir Con una partida Desde cero No me importa De verdad Vale Así que nada Ya os digo que han cambiado Muchas cosas Han introducido Vehículos Y otra forma De adquirirlos Han cambiado las armas Y la forma En que se usan Han introducido También un cambio En estos Digamos Yo le digo Pokeball Porque son como Pokeball Se llaman Pots Que son para capturar Monstruos Pero en este caso Ahora también Vamos a poder capturar Si no me equivoco Conejitos Y estas alimañas Tan chiquititas Que han introducido Hace un tiempo Luego aparte Que más han puesto Hay nuevos biomas Hay nuevas Dungeons Hay nuevas cosas Pero este mundo En este caso El mundo que yo tengo abajo Ya los he generado Entonces probablemente No tienen la mayoría De cosas Que han introducido Y luego aparte Pues eso Creo que también Hay otro tipo De planeta Nuevo Y un montón de cosillas Así que os pido De verdad Que votéis Porque depende de vosotros Esta serie Sé que os gusta mucho A mi me gusta Todavía más Pero necesito saber Que hacemos Porque ahora mismo Entre que me ha crasheado Y que hay muchas cosas Que no tengo Por culpa de eso Pues me da un poquito De rabia Pero bueno Como vosotros queráis Por lo demás Crafté aquí también Creo que fue Una mesa Para la cocina Que es A ver si la encuentro Es una mesa Para la cocina Pero no sé Donde está Creo que se llama Aquí Wooden cooking table Esto lo que hace Es que puedas Craftear ciertas comidas En este caso Yo la he crafteado Para poder hacer El pastel Que es este de aquí Y por eso Fui a la outpost Y en la tienda Creo que se llama Terra Mart O algo así No sé Una de las tiendas He comprado Leche Y he comprado huevos El trigo Ya lo tenía yo de antes Y me falta el azúcar Que todavía no sé Muy bien Como conseguirlo Y aquí pues Podéis haceros Varias comidas Y si os las tomáis Pues tienen efectos Sabéis Pero bueno Yo principalmente Lo único que quiero Es completar las misiones Y como ya os he dicho Pues es que Me han vuelto A poner todo esto Pero es que esto Ya lo habíamos hecho Sabéis Entonces Voy a hacer una cosa Es que me da miedo A la outpost Tío Me da un miedo Porque me ha pegado Un crasheo Que me he quedado Que susto me he pegado Digo Me acabo de cargar el ordenador O sea Es que me ha salido El típico pantallazo azul Con la cara triste Pero además Estaba como todo pixelado Bueno Bueno Es que Casi me da algo Entonces Las únicas Que no completamos En el episodio anterior Obviamente La de las coordenadas Que las tenemos aquí Ahora que he completado La misión Perdón Que he completado Si que he entregado La armadura Por así decirlo La armadura Si la lleváis equipada No la cuenta La tenéis que llevar aquí La ponéis ahí Y ya se completa La misión Por así decirlo Entonces están Estas coordenadas Aquí te pone Pues eso Que has recibido Señal de Una outpost lunar Identificando Erchus Meaning Facility Y entonces Tienes que ir Matar al primer jefe Y entonces Te darán Veinte Erchus Cristals Que son los que Reparan Esto de aquí Es un proceso largo Y es una misión jodida Así de claro Os lo voy a decir Porque la primera vez Que lo hice Casi me muero Si es el multijugador Lo haréis mejor Pero si es solo Es un poquito difícil Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es que A ver Suman Impulator Modules Necesito otro Como este Vale Por eso no lo tengo todavía Me cago en la mano Luego le he comprado También más comidas Nugget Y luego para esto Y todos los 28 cristals Que todavía no tengo Entonces No sé qué hacer No sé seguir a la outpost Y probar a completar Por ejemplo La del script Que fue algo que no conseguimos El pastel Todavía me falta el azúcar Mira esta Si hacemos otra Cool Jacket Me dan otro Manipulator Modules Y podemos actualizar El manipulador de batería Uy Pues vamos allá Vale a ver ¿Cómo hago esto? La cosa es que Tengo que hacer Fabric Con ¿Cuánta será la Cool Jacket? Son 20 Fabric Yo creo que no me llega ¿Eh? O sí Vamos a probar Porque claro Aquí la señorita Me ha vuelto a pedir una chaqueta Que ya le entregue en su momento Lo cual me parece fatal Pero bueno La crafteamos Vamos a ir a la outpost Por favor que no crashe Por favor que no crashe Por favor Por favor Es que ha sido aquí Ha sido irme a la outpost Coger las misiones nuevas Que ya había completado Pero bueno Y al volver a casa Ha petado Es que ha petado Mirad Mirad como va esto Es que va super raro Entonces vamos a darle la chaqueta A esta mujer Nos debe de haber dado ya El manipulador de materia Efectivamente O el módulo de manipulador Como se llame Me voy a ir directamente A mi casa No quiero saber nada de nadie Y lo que me sabe mal Es que no sé exactamente Cuanto va a durar esto Bueno Esta pantalla como veis Es nueva también Lo que es la vuelta a la nave Y la ida y tal Aquí es donde me ha petado Me da mucho miedo Pero bueno Por si acaso Que sepáis por qué ha sido Si se acaba aquí el episodio Que sepáis por qué es Porque va un poco rancio esto Pero bueno Vale Entonces tenemos dos listos Vamos a ver si nos deja Actualizar El manipulador de materia Aunque luego empecemos Una nueva partida Y todo esto lo volvamos a hacer A mi no me importa Es simplemente porque Si vosotros ya lo habéis hecho O incluso empecéis Una nueva partida Con la nueva actualización Y vais súper rápido Pues que sepáis Cómo se hacen estas cosas Porque esto no creo Que haya cambiado Así que bueno Le damos aquí Y ya está Tu manipulador de materia Ha sido mejorado Y ahora puedes recoger líquidos Efectivamente Ahora podemos ir a cualquier sitio Y simplemente clicando En el agua En el aceite O donde sea Podemos recogerlo todo Como cualquier otra cosa Y se nos está Que aquí en el inventario Lo cual me parece Increíble No sé qué más hacer Porque es que ahora mismo Estoy un poco atascada ¿Sabéis? Un poco atascada En el sentido de que Entre que ha crashado Y que no sé Si queréis partida nueva O no Estoy un poco Uff Que no sé muy bien Qué más hacer Para el siguiente Necesito tres Módulos de manipulador Lo cual no tengo Y no sé muy bien ¿Cómo puedo sacar El azúcar, tío? No sé cómo podría Sacar el azúcar Vamos a volver A nuestra casa Vamos a Ahora mientras volvemos Le voy a poner otra vez Vamos a darle aquí Vamos a darle a home Y acabamos antes Vamos a viajar Y mientras le voy a poner A Snugget Le vamos a poner Un poquito de comida Que he comprado antes Que está aquí Para que coma Que está el pobre Un poco Otra gorra Que no quiero para nada Me parece feísima Y ya está Igual bajo un ratete Y miro a ver Qué pasa ¿Sabéis? En plan Si encontramos azúcar O algo Pero ya os digo Que por hoy Estamos más o menos Ya Hemos hecho ya Os he dicho Cómo se hace el estilo Tenemos armadura Tenemos las coordenadas Lo siguiente sería Hubiese sido En el caso de que No empezamos una nueva partida Enfrentarnos al jefe Y entregar otra vez Las misiones Pues es que me parece Oh De verdad Qué rabia Así que bueno Vamos a ver Qué tal Supongo que sea Alguna planta Que no he visto O que todavía No he cogido O algo de eso Ojo que Mira de aquí Voy a ir cogiendo Todas las plantas ¿Qué dices? ¿Veis? Acabo de coger una patata Patatas ya tengo varias Y sin embargo Me acaba de decir Otra vez Que crafté Una azada Es que se ha vuelto A poner todo ¿Veis? Aquí crafté Una regadera Me la vuelve A dar por válida Y esto ya Así que plante Y no sé qué Y con agua Y no sé cuántos Vale Vale Voy a ir más o menos Atenta Mirad qué bichos Tío Es que hay un montón De bichitos nuevos ¡Ese era bueno! Este sí que es malo Que antes lo he probado Y es malo El jodido Ojo cuidado ¡No! Tío Le estoy disparando Vamos a probar La de dos ¡Buah! ¿Lo habéis visto? Lo he matado de un tiro Toma ¿Lo habéis visto? ¡Buah! Vale Vamos a cambiar de arma Porque si no Pues como que no Y nada Simplemente pues Un poco atenta A lo que tengamos que coger Pero es que no sé Ahora mismo el azúcar Me suena que era una planta Esta no es ¿Verdad? Esto es arroz Esa planta la conozco Porque realmente En la serie anterior En la partida anterior La cogimos Incluso la tenía plantada Pero ahora mismo No recuerdo Vale A ver como subimos aquí Porque esto va a estar interesante ¡Ah! Pues sí que es malo ¿Eh? Está habiendo un atacado yo Y ha venido a por mí ¡Ojo! ¡Ojo! Hay también daños Nuevas y todo Que no sé si Si claro No quiero buscar muchas Pues si empezamos una nueva Pues ¿Me entendéis? ¿No? A ver Y nada Simplemente deciros Que sé que hay muchos nuevos En el canal De repente Hemos subido casi Pues los 100 En nada En dos días O tres días O algo así No sé Hay mucha gente nueva Y me decís ¡Hala! Pero este canal ¿Dónde estaba? Pero ¿Cómo es que no lo he visto antes? Así que Bueno Pues sí me alegro mucho De que seáis muchos nuevos Y que os guste el canal Y sois completamente Bienvenidos Y con gusto además Espero que os guste mucho El canal de aquí en adelante Y que nos ayudéis aquí A elegir las series A comentar Vamos Aquí a darlo todo Venga A ver si le damos ¡Toma! ¡Eh! ¡Aguanta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto tío? ¿Es un colmillo? ¡Oh! ¿Qué dices? Es un diente ¡Uyuyuyuyuyuyuy! No sé yo si vamos a encontrar Eh... Azúcar Pero bueno Por lo menos Otras cosas sí que estamos encontrando Vale ¿Esto qué es? Toma Ya te he peinado Vale Y por lo demás Pues mira Podéis coger flores Estos son pétalos azules Si las flores amarillas Son pétalos amarillos Y así Pero yo no veo nada del otro mundo Y este es nuevo también Pero míralo, si se hace una bolita Qué gracioso, tío Qué gracioso Pues no sé por qué me habrá crashado antes Me he pegado un susto, de verdad que estoy todavía temblando Bueno, ya estaréis escuchando la música Que es demasiado épica, para ser verdad Aquí tenemos más arroz Tío, quiero azúcar, ¿dónde consigo azúcar? Vale, esto ya lo investigamos en su momento Vale, pues nada chicos, vamos a ir a la nave Yo sé que ha sido un episodio, bueno, episodio por la mano de alguna manera Así que es muy, muy cortito, es muy pequeño Pero es que necesito que me digáis qué queréis, ¿vale? Desde hoy dejaré la encuesta hasta el siguiente episodio ¿Vale? Que serán tres días Podéis votar, por favor, votad, votad, votad Porque así vamos a empezar una nueva o no O bueno, ya decidís porque si no, no puedo avanzar O sí o no, no sé Vosotros decís, ¿vale? Tenéis la encuesta de descripción, votáis Si queréis compartirla también Como vosotros queráis, ¿vale? La pondré también en Twitter Si no me seguís en Twitter tenéis abajo el enlace Y pongo también las encuestas y todo eso Y nada, lamentablemente vamos a dejarlo por aquí Para saber ya cómo podemos avanzar Y eso, espero que os haya gustado Que no os crashee así a vosotros también Podéis darle a me gusta, podéis suscribiros Si queréis seguir las series Dejadme cositas en los comentarios Y nos vemos en el próximo episodio